Alto a la informalidad. La municipalidad de Miraflores con apoyo de la Policía Nacional y el Ministerio Público realizó una operación contra el transporte informal en la intersección de la avenida Arequipa y la calle General Vidal. Los choferes de vehículos fueron intervenidos para verificar si contaban con papeles en regla y si además respetaban los protocolos de bioseguridad en cabina. Cuatro unidades entre taxis y colectivos fueron conducidos a la comisaría del distrito. Los conductores trabajaban sin brevete y otros lo hacían usando documentos falsificados. El Código Penal a inicios de este año se modificó y establece que los informales del transporte que no tengan SOA o no tengan inspección técnica vehicular cometen un delito penal y ese delito penal se puede penar hasta con tres años de pena privativa contra la libertad. Uno de ellos trató de evadir la operación y en el intento atropelló a un ciclista. No pude frenar pero se iba a llevar al inspector y a mí también. Paró allá y aceleró y entró con todo. Se exhorta a los pasajeros a no usar este tipo de servicio informal. El pasajero no tiene conocimiento de quién es ese conductor porque no está acreditado. Bien puede ser un delincuente y el pasajero está exponiendo su vida por subirse a un vehículo informal. En lo que va del año se ha intervenido a 5.000 vehículos informales.